hola amigos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo se nos va uno de los años más importantes en el mundo del videojuego 2023 ha sido espectacular con grandes títulos en prácticamente todos los géneros es difícil volver a vivir un año parecido o no 2024 está a la vuelta de la esquina y ya os digo una cosa pinta muy bien llegará a la altura de lo que hemos vivido en 2023 vamos a recordar diferentes títulos que se supone que llegan este próximo año ya sabemos que luego algunos pueden retrasarse pero voy a centrarme en juegos que tenemos prácticamente seguro que los veamos pronto está claro que en 2024 tendremos la enésima batalla entre quien saca los mejores juegos exclusivos de cada plataforma este año tenemos unos platos fuertes de cada uno de ellas empecemos por el título más esperado por parte de microsoft hellblade 2 es un título de el que se espera grandes cosas un salto en el mes ya en una historia atrapante si recordamos el primer título de la saga senua dimos un juego doblea que estaba bien pero tenía muchas carencias ahora han puesto toda la carne en el asador y pinta brutal la protagonista vuelve a ser interpretada por melina jurgens la cual obtuvo gran reconocimiento con su anterior trabajo incluso se llevó el goti a la mejor interpretación y es normal ese aire melancólico e incluso enfermizo lo hizo genial el juego nos pedía desde el principio que lo jugáramos a poder ser con cascos para escuchar las voces que sentía a nuestra protagonista y esto era realmente ingenioso una historia oscura que tiene como eje las enfermedades mentales pero que seguro también tenga mucho peso el combate este hellblade 2 puede ser por fin el gran título que necesita microsoft para hacerse con el goti pero eso lo sabremos dentro de unos meses lo que sí sabemos es que son y no se va a quedar de brazos cruzados y también prepara otro pelotazo rise of the running es posiblemente el gran exclusivo de playstation 5 en 2024 un juego con una ambientación que recuerda al ya mítico gozo tsushima aquí estaríamos en el japón feudal del siglo 19 y viviremos una de esas historias épicas con espadas samuráis el honor japonés la diferencia es que el juego viene del estudio team ninja por lo que se supone que también añadiremos al juego una gran dificultad tendremos un mundo abierto en el que serán muy importantes sus decisiones y el combate será tipo souls este es mi título más esperado de playstation para 2024 pinta espectacular pero el juego que más espero para 2024 es un multiplataforma un título que podrán disfrutar todos los gamers y tiene pintaza os hablo de dragons dogma 2 los que hemos jugado al primer juego estamos ansiosos por volver a esta franquicia dragons dogma y su extensión no fue un título debidamente reconocido en su momento mucha gente ni siquiera supo de él pero con los años fue haciéndose un juego de culto y esta segunda parte es esperada por prácticamente cualquier jugador que le guste los rpg de acción y aventuras es una locura se ve chulísimo y el mundo abierto tendrá mucha vida diferentes animales dragones y paisajes increíbles es impresionante la diferencia de clases que podremos elegir los peones los combates todo es una pasada será este el goti pero 2024 tiene mucho más que os parece otros souls black mint wukong es un título basado en la novela china viaje al oeste y es un juego de rol y acción con combates espectaculares tipo souls y hack against islas un título que se nos presenta como difícil en su combate pero que también dispone de exploración y con una historia emotiva en este juego necesitaremos subir habilidades para poder enfrentarnos a los diferentes enemigos podremos utilizar conjuros y aprenderemos distintas técnicas para nuestro bastón que será nuestra arma principal es un juego que llama mucho la atención y seguro que se hace un hueco para todos aquellos que nos gustan los juegos con un pico de dificultad hay muchos más títulos que nos van a llegar este 2024 stalker 2 alone in the dark abow it teken 8 arc 2 final fantasy 7 revert like a dragon infinite world incluso ubisoft puede darnos algo que realmente puede valer la pena con star wars outlaws todos estos títulos iremos analizando en el canal cuando llegue el momento pero ya nos podemos preparar a un año muy fuerte tanto en cantidad como en calidad en sus juegos puede estar a la altura de este maravilloso 2023 bueno nintendo no tiene un celda este año y no esperamos algo ni siquiera a la altura de mario bros wonder pero seguro que nos sorprenderá con alguna maravilla lo de baldos gay 3 no va a repetirse eso fue algo mágico e irrepetible pero 2024 en su conjunto puede darnos muchas alegrías y nosotros estaremos ahí para disfrutarlas quiero aprovechar este vídeo para daros las gracias a todos por seguirme este año y darme fuerzas para seguir haciendo vídeos somos un canal pequeño pero creo que esto no ha hecho nada más que empezar disfrutemos juntos este 2024 de nuestra afición la de vivir en otros mundos la de luchar contra dragones la de enfrentarse a nuestros miedos con una sonrisa os deseo a todos felices fiestas y si tú eres de esos que acaba de llegar y no formas parte de esta familia no dudes en dar al me gusta y suscribirte te aseguro que no te arrepentirás hasta el próximo vídeo gamers y 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.